Hola, bienvenidos a mi canal, a la tabena del motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Motul 8100 XC Gen2 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama 8100, la cual está considerada como una de las más altas del fabricante Motul. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas, el fabricante nos indica que homologa la norma ACA A3B4, con lo que es compatible con cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando no lleve sistema de post tratamiento de gases tipo DPF, FAP, etc. En cuanto a la norma API, homologa la norma API SN. Y en cuanto a homologación oficial de fabricante, la verdad es que va bien servido. Homologa la norma de BMW LL01, Mercedes-Benz 229.52265, Porsche A40, Renault RN710, Grupo VAG 502 y 505, Chrysler MS 129.91, Grupo Fiat Alfa Romeo 9.55535, H2, M2, N2 y Z2, General Motors LLB025 y Grupo PSA B71-2296. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que se trata de un SAE 5W40, con una densidad 20 grados de 0,849, viscosidad cinemática a 40 grados 75,1, viscosidad cinemática a 100 grados 13,5. En cuanto a la viscosidad, HTHS, que es una viscosidad que sostiene estresando el aceite, sometiéndolo en varios ciclos a alta carga y alta temperatura a 150 grados, da un valor de 3,8, índice de viscosidad 186, punto de vertido, punto de congelación 45 grados bajo cero, punto de inflamación 228 grados, concentración de cenizas sulfatadas, da un valor 1,1, indudablemente estamos delante de un aceite FullSaps y en cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos indica un valor de 10,2, que es un buen valor. Pasamos a la hoja de seguridad y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar ciertos tipos de compuesto que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Aparece el K64742-547 con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, se trata de aceite base HC perteneciente a la base grupo 3, se vuelve a repetir nuevamente en segundo lugar el mismo K con la misma concentración entre un 25 y un 50% y nuevamente se vuelve a repetir en el cuarto puesto con una concentración inferior al 10%. Aparece otro K72623-860 con una concentración inferior al 10%, se trata de aceite base HC y por último aparece otro K72623-871 también aceite base HC con una concentración inferior al 10%. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio, viscosidad cinemática a 40 grados, 75,4, viscosidad cinemática a 100 grados, 13,7, muy fiel a lo que declara el fabricante, índice de viscosidad 188, el fabricante declara 186, muy fiel, TBN que es la reserva alcalina, la capacidad de naturalización de ácidos, da un valor 9,7, el fabricante declara en torno a 10,2, muy fiel. En cuanto al tank, que es la acidez inicial que tiene el aceite, es justo todo lo contrario que es el TBN, da un valor 2,73, tratándose de un aceite Full Shaps, es un valor promedio, concentración de cenizas 1,14, se trata de un aceite Full Shaps, el cual tiene un límite máximo permitido de concentración de cenizas en torno a 1,5, 1,6 aproximadamente, punto de congelación 44 grados bajo cero, muy fiel a lo que declara el fabricante, punto de inflamación 235 grados, ha mejorado en 7 puntos, esos 228 que declara Motul. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAC, 8,69, que está bien, tratándose de un 5W40, no va a batir ni mucho menos ningún récord aquí en el canal, hemos visto porcentajes de evaporación NOAC bastante más bajos, pero bueno, tratándose de un 5W40, 8,69, es un relativo buen valor. Y en cuanto a la concentración de azufre, da 0,348, que también nos está indicando, directa e indirectamente, que se trata de un aceite Full Shaps. Si este Motul, en vez de ser la versión XC, se tratase por ejemplo de la versión XClean, que es un aceite C3, la concentración de azufre estaría en 0,3 y la concentración de cenizas estaría en torno a 0,8. En cuanto al paquete de aditivos, el Molideno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, no se ha utilizado. Este aditivo, hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que ponen concentraciones reducidas en torno a 80, 90, 100 u otros fabricantes que ponen concentraciones mayores en torno a 200, 400, 800 o incluso 1000, pero Motul en este modelo en concreto no lo ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, 953, 1100, buenos valores, típicos de un aceite Full Shaps, como es el caso, si este aceite en vez de ser la versión XC, que es la que estamos analizando, fuese la versión XClean, tanto el fósforo como el zinc estaría en torno a 100, 150, 200 ppm por debajo. Oro hace función de dispersante, lleva 82, es relativo a buen valor, lo hemos visto superiores, pero también hay que tener en cuenta que hemos visto otros modelos de aceite que llevan bastante menos o que directamente no llevan, magnesio, lleva 21, pues igual que con el boro, lleva una pequeña concentración, hemos visto otros modelos de aceite que llevan bastante más, pero también hay que decir que hay fabricantes que este o directamente no lo utilizan o ponen concentraciones muy homeopáticas. En cuanto al calcio, es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 2827, valor promedio comparado con otros aceites Full Shaps. En este tipo de aceites hace A3B4, también dependiendo de la concentración de magnesio que haya utilizado el fabricante, solemos encontrar concentraciones comprendidas entre unos 2500 aproximadamente hasta unos 3500. En cuanto al Wolframio, también conocido como Tusteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha medido, pero ya os adelanto yo que no lleva, ya que Motul no lo utiliza ninguno de sus modelos. En cuanto al titanio, si se ha medido y en este caso no se ha utilizado. El Wolframio, como norma general, lo solemos ver en algunos modelos de liquid mol y moligen nueva generación, los modelos gama alta de Ravenol y el titanio, como norma general, lo solemos ver bastante habitual en la gama Castrol-Eye. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirven los aceites vírgenes sin utilizar para deducir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, en este caso da un valor de tan solo 7, es un valor muy bajo, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y muy importante, dale a la campanilla para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-Tier, y es aquí donde podemos comprobar principalmente qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite y en este caso los parámetros que más nos interesa es conocer qué base ha utilizado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1.750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso da una crestita muy 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 pequeña y unido al parámetro de oxidación de tan solo 7, este aceite no lleva éster como tal. Y la siguiente cresta, también muy importante, la que se forma en torno a 722, no llega a tocar la línea divisoria, señal que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base HC. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, en cuanto a la base utilizada, es una base por todos conocida, una base HC perteneciente al grupo de las bases 3, una base sencillita, muy correcta, que cumple perfectamente, no destaca especialmente y es la más utilizada por la mayoría de fabricantes en sus modelos gama media, en algunos modelos gama baja y por desgracia también como es el caso en algunos modelos gama alta. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo que declara el fabricante, en general tiene valores muy correctos, no tiene nada a destacar especialmente, tampoco tiene ni mucho menos ningún tipo de carencia. Y en cuanto al paquete de aditivos, pues podemos decir que está bastante bien, no es un paquete de aditivos excepcional, ni mucho menos, lo hemos visto mucho mejores, pero bueno, a falta de molideno, pues lleva bastante fósforo y zinc, y bueno, lleva boro, lleva una ligera concentración de magnesio, podemos decir que está en un valor promedio. Hemos visto bastantes mejores paquetes de aditivos, pero por supuesto hemos visto bastantes peores, incluso dentro de la propia Motul. En general, pues me parece un aceite muy correcto, muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online, que ya lo van introduciendo, esta versión Gen 2, y el precio, pues es prácticamente el mismo que la versión anterior, donde más barato se suele encontrar, en torno a unos 25 o 26 euros, donde más caro, en torno a 28 o 29 euros aproximadamente, ya depende también de si la tienda como tal, te incluye o no los gastos de envío, pero viendo las propiedades físicas, la base utilizada y el paquete de aditivos, pues sin duda está en su precio. Lo que sí que me he fijado que esto de ponerle Gen 2, desde mi punto de vista, es una estrategia de marketing pura y dura, porque arriba os dejo un link de la versión anterior, que fue de los primeros vídeos que subí al canal hace aproximadamente un año, y prácticamente es un copia y pega. A grandes rasgos, es el mismo aceite, porque tiene prácticamente las mismas propiedades, prácticamente el mismo paquete de aditivos, prácticamente todo igual, la misma base, todo igual. Creo que la única diferencia es la ficha técnica, que sí que cambia un poco, aparte el antiguo indicaba que era ligeramente más viscoso, aunque luego se vio que no era así, y alguna norma de fabricante, creo que la norma PSA, que sí que la ha añadido y anteriormente creo que no la tenía, pero es el mismo aceite, el mismo aceite, el mismo producto, nada más que este pone Gen 2, pero no tiene una diferencia así palpable, así que tampoco hay que volverse loco en buscar esta versión concreta que indica Gen 2, porque prácticamente es la misma. Cabe quizás la posibilidad que alguna tienda diga de liquidar la versión antigua y que le baje un poco el precio, y puede ser quizás una oportunidad interesante, sobre todo para gente que tiene un presupuesto algo reducido, pues ya sabéis que esto es un aceite muy correcto y por ese rango de precio, pues está bien. Bien, y ahora pasamos a hacer una revisión de los vehículos y los mantenimientos que me vais pasando vosotros los suscriptores a través de mi correo electrónico. La primera foto me la ha pasado Miguel Ángel, en este caso se trata del mantenimiento que le ha realizado a su BMW, es un Serie 3 E46 con motor el 320 de 150 caballos diésel, el motor el M47, y en este caso como aceite ha decidido utilizar el Ravenol RSP5W30, un muy buen aceite, es un pedazo de aceite, arriba te dejo un link por si quieres ver la review. Miguel Ángel también tiene vehículos de dos ruedas, en este caso la Yamaha R1, modelo del 2003, para el mantenimiento ha utilizado el Ravenol Racing, en este caso desconozco exactamente la viscosidad, arriba te voy a dejar un par de links de los modelos que tengo analizados, aquí en este caso otra R1 que también tiene, en este caso se trata del modelo 2008, a la cual también le ha hecho el mantenimiento, también todo full Ravenol, y en su garaje también tiene una trialera, en este caso se trata de una Serco, una 290 del año 2010, que también ha utilizado para el mantenimiento el Ravenol Racing. Y por último y no menos importante, también me ha pasado Mark, un buen amigo, también suscriptor y que tiene un canal de YouTube, arriba te dejo un link para que puedas verlo, de su BMW Z4. Es un Z4, en este caso se trata del 2500, con el motor el M54 B25, el cual le ha ido haciendo distintas modificaciones, la verdad es un coche que lleva bastantes chucherías, todavía le quedan muchas por instalar. Por ahora lleva colectores de escape, lleva también admisión K&N, el colector de admisión del M54 de la versión B30, la mariposa de admisión también del B30, la válvula DISA, lleva una repro, lleva latiguillos metálicos, lleva el kit de frenada delantera y trasera, tanto de la versión E46 330i en la parte delantera, como del Z4 el 3000SI en la parte trasera, lleva Ferodo DS 2500, lleva suspensión Sport M, lleva el volante M, lleva llantas Japan Racing y la verdad lleva bastantes bastantes cosicas y todavía viene que en tal que pueda, me ha comentado, le va a poner sin emblo, le va a poner roscada y demás. Está dando en torno a unos 220 caballos y bueno, para futuras actualizaciones y para ver su coche en más detalle, os invito a que veáis sus vídeos y a que os suscribáis a su canal. Para el mantenimiento, ha utilizado el aditivo Flush Precambio de Xenum, en este caso se trata del M-Flush, aquí aunque veáis el envase de un litro, no es que él haya utilizado un litro, sino que él tiene varios vehículos y compra un envase grande para repartirlo. En cuanto al aceite, ha utilizado el Xenum XPG, como tal el 5W40 yo no lo tengo analizado, analicé en su día la versión 5W30, el cual quiero pensar que es muy parecido, salvando la diferencia de la viscosidad y como ya comenté en su día, dentro de la gama Xenum es el que más interesante me parece. Arriba te dejo un link para que puedas ver la review y este aceite se caracteriza por utilizar PAG, o bueno, mejor dicho, OSP, Oil Soluble Polyglitenglicol, y se trata de un compuesto que principalmente ha sido utilizado durante muchos años para aceite de compresor, pero que han logrado reformularlo para poderlo utilizar en aceite de motor y al parecer está dando muy buenos resultados. Bien, y hasta aquí el final del vídeo, antes de irme, quiero recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción te dejo un link, La Taberna del Motor, ya somos en torno a 800 usuarios, ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el mundo del motor, ya sea aceite, filtro, mantenimiento, trucos de mecánica, freno, etc. Desde aquí también dad las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando al canal, comparte el vídeo que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, dale un buen like si te ha gustado y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.